El comandante don Jesús Manuel Mateo Cercenedo, titular del juzgado togado militar territorial número 52 de Las Palmas, que se encuentra a bordo del buque de acción marítima Rayo, en la zona de operaciones, comunica a las 19.07 horas del día de hoy al ministro de Defensa, mediante llamada telefónica, que una vez inspeccionados los restos del helicóptero accidentado que se encuentra en el fondo del mar, certifica la presencia de tres cuerpos dentro del helicóptero. He comunicado estos hechos a las familias de los tripulantes del helicóptero, a Su Majestad el Rey y al presidente del Gobierno. A partir de este momento, todos nuestros esfuerzos están dedicados al apoyo a las familias, a recuperar los cuerpos de nuestros compañeros fallecidos y subirlos a bordo del buque de acción marítima Rayo, con todas las garantías de seguridad de las personas que están trabajando allí y del buen fin de la operación. Y considerando y teniendo en cuenta, además, las malísimas condiciones meteorológicas existentes en la zona y que han impedido una actuación más rápida y más eficaz estos días. Con posterioridad, los cuerpos serán trasladados a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el buque Rayo, para continuar con los trámites judiciales establecidos. Su señoría, con esta constatación, ha levantado el secreto de las actuaciones. A partir de este momento, yo les iré informando de aquellas que se tengan que realizar mañana, pasado, advirtiéndoles ya desde ahora que la situación de la mar mañana va a ser algo mejor, pero pasado va a ser complicada. Y que la seguridad en estos momentos de nuestra gente, a la que quiero agradecer especialísimamente al Ejército del Aire, a la Armada, el trabajo que están realizando allí, también quiero agradecer al apoyo de las patrulleras marroquíes, pero a partir de ahora, la seguridad en el izado y traslado de los restos del helicóptero y de las personas que están dentro es la prioridad número uno. Muchísimas gracias a todos por su presencia y a partir de mañana les seguiré informando. Muchas gracias.